Hola chicos estamos en la segunda parte del vídeo bueno si hasta ahorita no han visto la primera parte porque bueno creo que aún no se suba el vídeo pero bueno como les estaba diciendo voy a probar mi bicicleta esta es la bicicleta que compre ustedes lo tienen genial pero bueno yo siempre quería tener la bicicleta esa de admin esa porque bueno esta hace un poquito o no se como que no me gusta yo solo tengo más que solo esta bici nomás y bueno acá esta la pista de garaje bueno no tienes un coraje pero bueno y les cuento que o sea hoy día había admin es verdad en serio pero bueno bueno creo que no era verdad no sé pero bueno me gusta esta pista de garaje pero no malo que o sea a veces como que es un fantasma a veces no sé porque bueno creo que esta cosa se traspasa porque el otro día cuando hice así mire o sea como que se traspasa ay pero no se traspasó creo que no se traspasa el otro día me tomé una foto pero creo que cuando lo requiere tomé una foto o pique aquí le estaba viendo perdido ven 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 se traspasó quizás soy un fantasma puedo traspasar las cosas ay pues ay me tomo una foto mejor y si chicas ustedes no se han dado cuenta es que bueno o sea como ven o sea cuando se suben estas límites de acá les juan si puedo ganar un sticker que bueno tal vez ustedes no tengan es este sticker de acá porque había visto que puedes ganar stickers gratis cada día mira por ejemplo acá dice menudo extrema si ustedes no dan desbloqueo bueno acá dice deslízate por una baranda esta de las barandas se refieren a estas barandas azulitas pero estas barandas son de corriente por eso cuando te subes son como de corriente como que sale así corriente creo o sea mire yo lo voy a intentar solo que en la bicicleta no se sale sale con estas corrientitas así eso es un poco extraño pero bueno voy a ver acá ay se ve mis ony tiene de ahí no se ay se ve siempre me confundo con hablar vamos a ver vamos a llevar una botita mejor ni siquiera hubiera activado mi sonic mi helicito bueno si quieren otro día puedo adoptar también otra pegdome espero que esta vez me toque un dragón lunar porque yo quiero que me toque un dragón lunar es imposible que toque un dragón lunar a mi yo me compré 55 pegs fabulosos pero no fabulosos no forestales o sea en todos esos ninguno me toco un dragón lunar pero bueno todos los despache por esa razón tengo poquitos ahora cuando no despache todos solo algunos por esa razón tengo poquitos porque o sea todos los que o sea puse eran nuevos pero no me gustaron y todos me toco un taguato o sea todos me toco un taguato no entiendo por qué razón siempre toca este taguato que ya sé que es eso mi amiga dice que o sea mi amiga Rosana dice que cuando la haces crecer te muerde pero o sea yo no creo eso si subió el nivel 5 alegría si al fin todo eso de mascotas es diferente esticaras nuevos desafío si me morí si de bloque de objeto que alegría tengo 106 esticaras vale ya tengo más de la cuenta bueno ahora si con mi pero te comiendo quieres comer bueno ahora si como ya subió el nivel yo lo quito cuando suban el nivel yo los quito a mis mascotas toda la vida no sé por qué porque o sea ya subieron el nivel y ya no hay nada más que llene los que están subidos de nivel los pongo cada ladito solo faltan 1, 2, 3, 4, 5 5 mascotitas para que suban el nivel 2, 2, 1 bueno ya o sea yo cada día subo 2 mascotas de nivel para que sean más rápido pues bueno cuando ven acá está mi tigurecito yo lo llamé sofía no sé por qué pero bueno el que está más cerca del nivel bueno la cagatúa está más cerca del nivel los demás están 0% no sé pero mi amiga también tiene una cagatúa no sé por qué resumen con una cagatúa pero bueno bueno acá dice que en 4 días se acaba el aspecto forestal pues ahora estoy intentando rápido comprarme hasta que me toque el dragón lunar porque o sea si no me toca en 4 días ya se va a acabar este pek dog y ya nunca vamos a perder al dragón lunar y yo quiero que me toque porque si no me toca ya voy a morir bueno vamos a salir del pek dog espero que no me pidan nada me cagatúa bueno voy a ver cuánto tobo 8 minutos bueno hasta lo máximo puede dolar 6 minutitos bueno bueno a ver acá bueno voy a jugar más entregas de pizzas por la razón de que bueno voy a jugar más entregas de pizzas por la razón de que quiero ganar más dinerito ahorita en unos segunditos ya voy a ganar 4 millones y cuando gane 4 millones se va a acabar el video bueno cuando llegue a 6 minutos o sea si llega a 6 minutos y no tengo 4 millones ya se acaba el video ok en serio es verdad no es mentira bueno espero que hayan visto los quizzes que yo dejé aunque bueno los quizzes que yo dejé que bueno tal vez ustedes no conozcan quizzes pero bueno o sea cuando era en las clases virtuales porque mayormente eran clases virtuales o sea hace unos días dicen que suspendieron las clases y o sea eran las clases virtuales la misma andaba en quizzes y no se o sea que cosa era quizis pero bueno hasta que lo descubrí y bueno espero que ustedes conozcan quizis porque bueno es bien divertido pero bueno ahorita se va a cansar el video pues no se porque voy a ver acá bueno ahorita se acaba el video ya chicos